Por fin llegamos. ¿Y si cocinamos algo? Mmm, tallarines. Ustedes hacen la salsa y nosotros hacemos los fideos. ¿Qué les parece? Bueno. Mmm, pero no compraste Don Victorio. Todos los fideos son iguales. Yo sí traje Don Victorio. Ya van a ver. Hay fideos que parecen muy buenos hasta que los comparas con Don Victorio. ¿Cuál prefieres? Estos. Y Don Victorio. Don Victorio está hecho con una selección de los mejores trigos. Por eso, siempre quedan mejor. Don Victorio se goza.